AVI expande de nuevo su popular gama de módulos System 8 para el diagnóstico y medida de PCBs con la introducción del nuevo MIS-4. La cuarta generación del Multiple Instrument Station es portable, se conecta por USB y se controla por software, donde se proveen todos los instrumentos necesarios para la medición de componentes electrónicos y PCBs. Con un software versátil y fácil de manejar, también cuenta con el Test Flow Manager, un secuenciador de pasos que guía al operador durante el proceso de búsqueda de fallas o proceso de test, proveyendo contenido media e instrucciones, guardando todos los resultados automáticamente y generando así un reporte final. El MIS-4 le ahorra tiempo, dinero y mucho espacio. Es la solución de AVI para testear los modernos retos encontrados en las diferentes aplicaciones e industrias. Continúe aprendiendo más acerca del MIS-4 viendo su vídeo resumen. Para solicitar una demostración online gratuita, déjenos un mensaje abajo o mándenos un email. Gracias y hasta pronto.